¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez, los saludo y les doy la bienvenida al canal de Estilocracia. Hemos estado hablando de los encendedores SIPO y me parece que es pertinente hablar de unos encendedores SIPO que no son tan conocidos. Son unos encendedores SIPO delgados, mucho más delgados y más ligeros que los normales y otros de color negro. Les voy a contar de qué se trata cada uno de ellos. Con anterioridad hemos hablado de los encendedores SIPO, esos encendedores que se caracterizan por su excelente calidad y con fiabilidad de uso por más de 85 años. Otro de los encendedores que hicieron de SIPO, una reconocida marca, fue sin duda el encendedor Slim o los encendedores delgados. En 1956 SIPO lanzó el encendedor Slim, que fue un hito importante. Esta versión, ligeramente más pequeña y delgada del encendedor, fue diseñado para atraer a las mujeres, pero para la sorpresa de la compañía también atrajo a los hombres. Fue más fácil de llevar y guardar, era elegante y ligero. Las réplicas de los encendedores negros de 1941. Este fue otro de los clásicos, pero nuevamente relanzados por ser de los favoritos y que fueron elaborados para los militares americanos durante la Segunda Guerra Mundial. Encendedores con casco de acero, con un traquelado acabado en negro. El hecho de que millones de militares estadounidenses transporten el encendedor a la batalla, fue un catalizador importante como un ícono estadounidense en todo el mundo. Y hay un calentador de manos. En 2010, la compañía introdujo un calentador de manos de metal. El calentador de manos utiliza fluido de encendedor SIPO Premium y proporciona una fuente constante de calor más largo que cualquier otro producto en el mercado. Tener uno de estos modelos en tu bolsillo, no solo hablará de ti como alguien que sabe de moda, sino también como conocedor de estas prácticas herramientas que aportan a tu apariencia y elegancia para contigo mismo y para los demás. Amigos, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal, tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire y en el renglón de únete, pulsarlo para unirse a nuestra comunidad. Muchas gracias.